Y muy buenas chicos que tal como estan? Espero que esten de lo mejor y sean bienvenidos a otro tutorial de Minecraft Bedrock Y esta vez les enseñare a hacer un item sorter o separador de items En este tutorial te enseñare a separar objetos no esta que hables, esta que hables en 64 y esta que hables en 16 Lo unico que tenemos que hacer es meter los objetos en este cofre y se van a separar automaticamente Desde objetos no esta que hables como camas, cubetas con agua y espadas Objetos que se almacenan en 64 como hierro, oro, diamantes o esmeraldas Y objetos que se almacenan en 16 como huevos y perlas de ender Si tienes una granja de oro y quieres separar las espadas, la carne podrida y los lingotes de oro, este item sorter es para ti Con este item sorter podemos separar fácilmente las espadas para posteriormente fundirlas en un horno Mientras que las pepitas, los lingotes y la carne podrida se van a almacenar en su respectivo cofre Si tienes un objeto que no tiene item sorter no te preocupes ya que va a llegar sano y salvo a este cofre Y bueno chicos pues ahora si ya sin nada mas que decir vamos a pasar al tutorial Antes de comenzar con el tutorial quería recordarte que los materiales exactos para la construcción de la granja Están en el fondo de la descripción Como primer paso lo que vamos a hacer es colocar 6 cofres en línea recta 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6 Atrás de los cofres vamos a colocar 3 tolvas conectadas a los cofres 1, 2 y 3 Arriba de la tercer tolva vamos a colocar una tolva mas Atrás de las tolvas vamos a colocar 4 bloques 1, 2, 3 y 4 Abajo de este bloque colocamos bloque temporal, bloque sólido a la derecha, uno a la izquierda y uno abajo Y vamos a romper el bloque temporal En medio de estos bloques vamos a colocar un repetidor viendo hacia las tolvas Pegada a este bloque vamos a colocar una antorcha de redstone Atrás de este bloque colocamos un comparador de tal forma que los dos puntitos estén viendo a las tolvas Y adelante del comparador vamos a colocar 2 gotas de redstone Este sería el item sorter de los items no estaqueables Es importante que dejemos un bloque de separación entre el item sorter de los objetos no estaqueables Y de los objetos estaqueables Si vas a construir más item sorter de objetos estaqueables puedes hacerlo sin bloque de separación Para construir el item sorter de objetos estaqueables en 64 Vamos a colocar 3 tolvas atrás de los cofres 1, 2 y 3 Atrás de esta tolva colocamos bloque sólido, bloque temporal atrás, bloque sólido arriba y bloque sólido abajo Y vamos a romper el bloque temporal Atrás de este bloque colocamos un cristal, bloque temporal atrás, bloque sólido abajo y rompemos el bloque temporal Arriba del primer bloque vamos a colocar un comparador de tal forma que los dos puntitos estén viendo a las tolvas Arriba de la tercer tolva vamos a colocar otra tolva viendo al comparador En este bloque de en medio vamos a colocar un repetidor viendo hacia las tolvas Pegada a este bloque colocamos una antorcha de redstone y vamos a colocar 3 gotas de redstone 1, 2 y 3 Ahora lo que vamos a hacer es tomar una tolva y le vamos a cambiar el nombre a unos objetos Por ejemplo a los palos les vamos a poner únicamente P Vamos a abrir la tolva de hasta arriba y vamos a meter 44 items divididos en 11 11, 11, 11 y 11 Una vez hayas colocado 11 items en los 4 slots en el slot número 1 vas a colocar el objeto que quieras guardar En mi caso voy a guardar diamantes que se almacenan en 64 items Si quieres almacenar items que se destaquean en 16 vas a colocar el item 10 nombres con diferente nombre 10, 9 y 9 De esta forma tan fácil y sencilla chicos vamos a poder hacer 3 tipos de item sorter Ahora lo que vamos a hacer es replicar todo esto la cantidad de veces que tú quieras Cuando hayas colocado todos tus items sorter vas a pasar al último A la derecha del último colocas un bloque y arriba de este bloque vas a colocar un cofre Desde este cofre hasta el primer item sorter que colocamos vamos a conectarle tolvas Arriba de esta tolva vamos a colocar un cofre Hacia el lado en donde no hay item sorter vamos a conectarle una tolva Arriba del cofre vamos a colocar 2 cristales a la izquierda y a la derecha de la tolva colocamos 1 y 2 A la izquierda 1 y 2 Atrás de la tolva colocamos bloque temporal, cristal y rompemos el bloque temporal Vamos a pasar a la parte de abajo y vamos a bajar estos 4 bloques 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3 y 4 En el centro de este tubo rompemos el piso y vamos a colocar un bloque de arena de almas Atrás del bloque colocamos un dispensador viendo hacia la arena de almas Y vamos a tapar estos 3 lados de aquí 1, 2 y 3 Vamos a colocar agua en todo el centro desde el bloque de arena de almas hasta la tolva de arriba Vamos a colocar 5 cristales 1, 2, 3, 4 y 5 y una cubeta con agua Y arriba del agua vamos a colocar 2 cristales 1 y 2 Vamos a pasar a la parte de atrás del dispensador y vamos a colocar un comparador de tal forma que los dos puntitos estén viendo al dispensador Adelante del comparador colocamos bloque sólido redstone y a la derecha bloque sólido Nos damos la vuelta y adelante de este bloque colocamos repetidor, redstone, bloque y redstone De este lado del dispensador colocamos una tolva conectada al dispensador y arriba de la tolva vamos a colocar un cofre Y de esta forma chicos tan fácil y sencilla ya tendríamos terminado el item sorter Lo único que tenemos que hacer es meter los objetos que quieras guardar en este cofre y se van a organizar automáticamente Y bueno chicos pues ahora si de mi parte esto ha sido todo Si te gustó por favor regálame un buen like, suscríbete para más y nos vemos en próximos videos chicos Chao 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 Gracias por ver el video.